Hola de nuevo a todos. En este vídeo vamos a ver cómo funciona la tabla de Macs de los switches. Como al principio las tienen vacías y luego según van mandándose mensajes que atraviesan el switch, los switches van aprendiendo. En este caso los switches de Cisco. Entonces voy a abrir una red que ya está configurada. ¿Qué ocurre? Que al principio veis que todos los switches tienen sus puertos en naranja. Esos que están ejecutando el protocolo Spanning Tree o STP. Están intentando ver si hay bucles y si hubiese algún bucle desactivarían ciertas interfaces entre todos ellos para eliminar todos los bucles y que la comunicación lógica quedara en forma de árbol de expansión. Vamos a ir entrando en este switch mientras tanto para configurar cómo hay que meter las contraseñas. Bueno, ya se han puesto todos los puertos verdes. Esos que ya han ejecutado el protocolo de árbol de expansión y no han detectado ningún bucle. Me he metido aquí y hay el comando para ver las Macs. Si ponéis show en general es para ver cosas. Si ponéis show en interrogación veis que aparece aquí una opción que pone Mac address table. Que nos muestra la tabla de forwarding del reenvío. Veis que no aparece ninguna línea. Eso es que todavía no sabe nada. ¿Por qué? Porque no se han enviado mensajes. No se han enviado mensajes entre ellos y no han aprendido nada. Si ahora desde este equipo, como por ejemplo un pin a este, a este o incluso a este, porque todos están en la misma subrecipe. Este va a aprender. Va a aprender que por el puerto que hay aquí, que es el... Por el puerto FAS02 tiene conectada la Mac de este. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a meter en el PC 121. Y desde este equipo vamos a hacer un pin. Por ejemplo el router. 192.168. Punto. 2.1. Bueno, aquí están enviando cuatro mensajes y respondiendo. O sea, aquí está diciendo, ¿estás aquí? Y este responde, sí, estoy aquí. Estás aquí, sí, estoy aquí. Estás aquí, sí, estoy aquí. Estás aquí, sí, estoy aquí. Cuatro veces, ¿vale? Estas cuatro confirmaciones son las cuatro respuestas que recibe el PC 121 desde el router. Bueno, pues como se han enviado mensajes, se hace aquí y en ambos sentidos, el switch 12 ha aprendido que por este puerto, por el FAS02, tiene la Mac del PC 121. Y por este puerto, que es el FAS01, va a tener la Mac de esta interfaz del router. Entonces lo vamos a comprobar. Bueno, vamos a ejecutar la SOMACADRE STABLE y veis que ha aprendido esas dos Macs, ¿vale? Una acabada en 9.6AC y la otra acabada en 5.4.7.3. ¿Cómo podemos ver que está bien? Pues si nos ponemos encima del PC, veis que aquí a la derecha aparece la Mac y acaba en 9.6AC, que es una de ellas. Y si nos ponemos encima del router, en la interfaz FASECERNET 0.0, ¿vale? Veis que a la derecha aparece su Mac y es la 007SE6B96B, ¿vale? Que son las dos Macs que ha aprendido. Voy a dejar aquí. Y ahora solo nos falta que aprenda esta, ¿vale? Pues para que aprenda esta, o hacemos un PIN desde cualquier lado a este, o desde este, porque como si el origen es este, va a aprender cuando este envíe los mensajes, ¿vale? Y si le hacemos un PIN desde cualquiera de estos dos a este, cuando este responda al que le ha enviado el mensaje, pues también va a aprender que por este puerto, por el FAS03, tiene la Mac de aquí. Pues, en este caso, lo voy a hacer desde el mismo SWITCH, ¿vale? Desde el SWITCH voy a hacer un PIN al PC122. 122, que bueno, realmente hay que sumar. 192, 168, subípe también. .2, .22. .2, ¿vale? Ese punto es que el primer mensaje falló el PIN, pero los otros cinco mensajes que ha enviado, en este caso los principales 5 por defecto envían cinco mensajes, así que han respondido, o sea que está dicho. Estás aquí y probablemente por el protocolo de solucionar, este no ha podido responder, pero las siguientes veces ya ha respondido bien, ¿vale? Entonces ahora llegó el show Mac, ya tengo tres Macs, ¿vale? Estas tres Macs son la Mac del PC121, la del PC122 y la del router1, la de, en concreto, la interfaz. Esta, la que tiene punto uno, pues la Mac de esa interfaz, ¿vale? Vamos a comprobar, la última que he aprendido es esta, que acaba en 5.4.7.3, me pongo aquí encima, no están ordenadas, la FA.0.3, la FA.0.3 es esta, que he aprendido que por el puerto FA.0.3 tiene conectado a este que acaba en 8.8.b.7.3. Pues me pongo aquí y veis que a la derecha aparece la Mac y acaba en 8.b.7.3. Pues así es como funciona el aprendizaje del switch y con este comando es como puedo ver su contenido. Si yo apago el switch y lo vuelvo a encender, esta tabla se borra, porque esta tabla se guarda en la memoria RAM. Si yo quiero, por la razón que sea, sin apagar el switch, borrar esta tabla, pues tengo el comando clear. El clear me sirve para borrar una serie de configuraciones, dependiendo de las soluciones que le ponga, y una de ellas es clear MAC address table. Que nos limpia, nos borra la MAC address table. Cuando yo esto acabo de borrar esa tabla en memoria RAM, con lo que se hará ejecutar el comando de antes, ha desaparecido. Todo lo que había aprendido, lo ha desaprendido en un instante. Bueno, pues nada más, espero que os haya servido. Un saludo. Gracias. Gracias.